Esto es importante para atraer a turistas que apuestan a una experiencia multinacional, particularmente los turistas europeos que, por trasladarse largas distancias, les gusta visitar no solo Costa Rica, sino atractivos combinados con nuestras naciones vecinas. Por ejemplo, tenemos corredores binacionales con la frontera norte, como la Cruz de Guanacaste con San Juan del Sur y los chiles de San Carlos con el lago de Nicaragua. Y en nuestra frontera sur, Puerto Viejo de Limón combina muy bien con Bocas del Toro y la zona de Golfito, Canoas y Corredores con la provincia de Chiriquí, en Panamá. Con esto, también queremos ayudar al segmento de turismo médico que recibe una importante cantidad de personas por la vía terrestre. Para los costarricenses, se elimina la orden sanitaria y deben presentar un documento de identificación. Para las personas residentes o con categorías especiales dentro de Costa Rica, deben aportar el seguro vigente con la caja costarricense del seguro social. O bien, si este estuviera vencido, comprar un seguro, ya sea internacional o nacional, para dar tiempo a su regularización ante la caja costarricense del seguro social. Los requisitos para los turistas que no requieran visa son aportar su pasaporte, más los requisitos migratorios y el requisito del pase de salud, además de un seguro nacional o internacional con cobertura COVID y además hospedaje. Es importante recordar a todos los turistas que deben hacer este trámite 48 horas antes de llegar a la frontera. Gracias por ver el video.